Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos Indy, y esto es Noticias con Retraso. Primera noticia, Epic Games decide comprar exclusividades temporales para poder competir con Steam. Epic le da un montón de pasta a un desarrollador y a cambio ese desarrollador tiene que sacar su juego solo en la Epic Store durante unos meses o un año. En principio un trato bueno para ambos, pero esta es una práctica que va en contra de los consumidores ya que limita sus opciones a la hora de comprar de forma artificial. Una cosa sería que los desarrolladores decidiesen por voluntad propia que solo quieren sacar su juego en la Epic Games Store porque les parece la mejor tienda por el motivo que sea, pero cuando el motivo es que les están pagando para que no saquen su juego en la tienda más deseable, que es Steam, pues eso ya pica un poco más. En realidad tampoco debería suponer un gran problema porque el launcher de juegos de Epic es gratis, no es como cuando hablamos de exclusividades de consola en las que para poder jugar a un solo juego a lo mejor te tienes que comprar la consola. Dos casos especialmente polémicos han sido los de Metro Exodus y Phoenix Point. Metro Exodus es un juego que ya estaba disponible para precomprar en Steam y entonces llegó Epic y dijo, no no no, ahora es exclusivo de la Epic Games Store durante un año me parece y solo los que ya lo habían precomprado en Steam lo van a poder tener en Steam hasta que termine esa exclusividad temporal. Para la gente que estaba esperando el día de salida para comprárselo en Steam y que muchos además tendrán juegos anteriores de la saga también en su biblioteca de Steam, pues esto ha supuesto una puñalada. Además se ve que el trato lo hicieron con el publisher del juego y no con los desarrolladores, así que es posible que los desarrolladores ni siquiera se beneficien de este trato. No lo sé, en realidad es solo una especulación. El otro juego, Phoenix Point, es un juego que se financió con una campaña de crowdfunding en la que una de las recompensas era una copia del juego para Steam. Este caso es especialmente doloroso porque si los fans no hubiesen apoyado el juego en su campaña de crowdfunding, ahora el juego no existiría, así que la puñalada es mucho más real porque en este caso los desarrolladores sí que tenían una deuda con los jugadores. Por otro lado, se dice que Epic les ofreció más dinero del que recaudaron con la campaña de crowdfunding, lo cual sería más de 2 millones de dólares. Así que, aunque no necesariamente lo justifica, sí que se entiende un poco más que no se hayan podido resistir. En general, es una situación complicada en la que me parece fácil entender a las dos partes. Por un lado, estar obligado a comprar un juego en una tienda inferior es molesto, especialmente si es caro y la tienda no tiene un futuro clarísimo. Porque en Steam, si te compras un juego ahora, sabes que dentro de 10 años lo vas a seguir teniendo, pero en la Epic Store no está tan claro. A lo mejor dentro de dos años se dan cuenta de que no le han quitado tanto terreno a Steam como esperaban y deciden que no merece la pena seguir con la tienda. Además, es más cómodo tener toda tu colección de juegos en el mismo sitio donde además ya tienes a todos tus amigos, etcétera. Por otro lado, es verdad que hacer jugadas agresivas como lo de las exclusividades puede que sea la única oportunidad real que tiene una tienda nueva de competir con Steam, así que es difícil echárselo en cara más allá de las formas en la que lo están haciendo. En cualquier caso, Epic se está ganando muchos haters y fama de ser anticonsumidores. En parte merecida, pero también es verdad que hay gente que lo está llevando demasiado lejos y que al final, aunque sea molesto, tampoco es para tanto y en el peor de los casos solo tienes que esperarte un año. Para embarrar las cosas todavía más, Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, dijo en Twitter que si Steam se comprometiese a reducir su margen de beneficios del 30% actual al 12%, como hace la Epic Games Store, entonces dejarían por completo su estrategia de comprar exclusividades e incluso considerarían sacar sus propios juegos en Steam. Esto es tan difícil de creer que además parece que nos estén tomando por tontos intentando hacernos creer que en realidad esto no lo hacen por negocio, sino porque son unos filántropos que lo único que quieren es mejorar la situación para los desarrolladores. No digo que no sea verdad, solo digo que no hay quien se lo cree. ¿Eh? ¿Un momento? ¿Cómo? ¿Que Epic ha hecho qué? Me comunican que Epic Games ha comprado a Sionix, los desarrolladores de Rocket League, un juego que lleva años vendiéndose en Steam y que dejará de venderse en Steam para pasar a venderse en la Epic Games Store. Retiro lo dicho anteriormente, ahora no me queda ninguna duda de que en Epic Games tienen un plan sólido para convertirse en villanos odiados por la comunidad de jugadores. Siguiente noticia. Google anuncia Stadia, su plataforma de juegos en la nube. La cosa funcionaría así, en vez de jugar a un juego en tu dispositivo, el juego se ejecuta en los servidores de Google y a ti te llega un streaming de vídeo en directo. Esto significa que tú podrías jugar siempre con la máxima calidad gráfica en cualquier dispositivo que tenga una pantalla, por muy poco potente que sea. No es la primera vez que se ha intentado un servicio de este tipo, pero al estar Google detrás la cosa promete mucho más. El problema principal de un servicio así es el lag. Cuando tú pulsas un botón, esa información tiene que llegar hasta el servidor, ejecutarse, renderizarse el vídeo y enviarse de vuelta hasta tu ordenador. Todo eso en una fracción de segundo y sin interrupciones, porque si no el juego se haría injugable. Es posible que para juegos competitivos, que requieran una precisión y velocidad extrema, no llegue a funcionar, pero solo con que funcione para la mayoría de juegos ya va a suponer un antes y un después. En mi opinión, me parece increíblemente futurista y espero que funcione bien. Sobre todo con los juegos AAA actuales, que requieren un ordenador o una consola potente y ocupan 100 GB, imagínate poder jugar al instante sin tener que instalar nada. Pues sería comodísimo. Por otro lado, hay dos grandes preocupaciones. Una de ellas es que un sistema así no permitiría la piratería. ¿Y por qué sería eso malo? Pues entre otras cosas porque la piratería es el responsable principal de la conservación de juegos antiguos. Si no fuese porque están disponibles en internet de forma pirata, la mayoría de juegos antiguos habrían desaparecido para siempre, salvo tal vez como mucho que fueses capaz de encontrar una copia original con su consola y todo funcionando perfectamente, pero eso es muy restrictivo y además probablemente te costaría muchísimo dinero. Con un servicio como Google Stadia ni siquiera existiría la opción de encontrar una copia física. Imagina una empresa que lanza su juego de forma exclusiva para Google Stadia y luego resulta que no les funciona bien y la empresa acaba quebrando y borran el juego del servicio, ese juego estaría perdido para siempre. No se podría conseguir ni jugar de ninguna forma. La otra preocupación es el más que probable monopolio que se puede montar Google porque para competir con un servicio así hacen falta una cantidad inmensa de recursos. Además, Google no tiene el mejor historial en términos de transparencia y esas cosas, así que la idea de que Stadia pueda convertirse en la plataforma por defecto para sacar juegos huele un poquito a distopía. Por último, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, el nombre es una mierda. Siguiente noticia. Sale a la venta Shippet, el juego multijugador de barquitos de Alba Mayo. Totalmente recomendado para echarse unas risas con amigos en casa, dice el autor de una review elegida completamente al azar. El éxito de su lanzamiento obligó a Alba Mayo a cumplir su promesa y a afeitarse la barba. Y... ¡guau! No homo, pero... yo le daba. Desgraciadamente, nuevos reportes indican que, una vez pasado el lanzamiento, el juego está vendiendo una media de dos copias al día, así que si tienes amigos, cómpratelo. Siguiente noticia. Jimmy Joy aumenta el pre... ¿Un momento? Interrumpimos la transmisión para una noticia de última hora. Contactamos con nuestro reportero Ginchu en directo desde el mundo de Atlántica de Kingdom Hearts. Adelante, Ginchu. Hola, Alba. Efectivamente. Estoy en el mundo de Kingdom Hearts, donde se ha descubierto que el puente de Atlántica, atención, no es tan largo como parece. Se trata de un truco de perspectiva que se puede ver si modificas el juego para salirte de los límites. Te devuelvo la conexión. Gracias, Ginchu. Increíble descubrimiento. Seguiremos informando a medida que se desarrollen los hechos. Siguiente noticia. Jimmy Joy aumenta el precio de sus batidos, que pasan de 1,04€ por comida a 1,40€ en su versión sin descuento. Los motivos, costes de la nueva fórmula y nuevos proveedores que han tenido que buscar para suplir la creciente demanda, unidos a un aumento de los impuestos por parte del gobierno holandés. Estos nuevos proveedores de ingredientes suponen también un posible cambio en el sabor de los batidos que dicen que esperan mitigar en el futuro. Voy a aprovechar para contar un suceso que me ocurrió recientemente en pos de la transparencia. Me llegó una tanda de batidos a la casa de Connie en Málaga, donde he pasado el último mes, y al probarlos resultó que sabían amargos y asquerosos. Ya me contactó una vez un suscriptor diciéndome que le había pasado algo así con su primer pedido, así que di por hecho que de vez en cuando ocurren tandas malas de batidos que por algún motivo terminan sabiendo mal. La cuestión es que contacté con S-Joy, distribuidores de productos Jimmy Joy en España, y no supieron ofrecerme una explicación, tan solo una devolución por nuevas bolsas de producto. Al llegar las nuevas bolsas no sabían tan mal, pero sí que seguían sabiendo un poco raras. Contacté entonces con Jimmy Joy y me contaron lo de que, a causa de los nuevos distribuidores de ingredientes, el sabor de los batidos podía cambiar. Otro consumidor de batidos me informó de que si usas una botella vieja para batirlos que se haya dejado mucho tiempo sin lavar bien o algo así, es posible que se quede con cierto regusto que luego le transmite a los batidos y hace que sepan más amargos. Esto coincidiría con mi situación del momento, en la que efectivamente estaba usando una botella vieja que, incluso después de lavarla bien, se le quedaba cierto olorcillo. Ahora que estoy en Mallorca de nuevo, todavía no he recibido nuevos batidos, así que no puedo confirmarlo, pero los que tengo actualmente siguen sabiendo deliciosos. La cuestión es que si has probado los batidos y no es que no hayan sido de tu agrado, sino que te han sabido literalmente amargos o asquerosos, es posible que no sea una cuestión de gusto, sino que haya algún problema por ahí. Probablemente ahora mismo estés pensando, oye, estas noticias suenan un poco negativas. No irás a decirme que este vídeo no va a estar patrocinado por Sjoy. Tranquilo, porque Sjoy sí que patrocina este vídeo. Puedes comprar tus productos Jimmy Joy, que sustituyen la comida con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, desde Sjoy.es, incluyendo los batidos Plenidrink que vienen ya batidos. ¿Link con descuento en la descripción? No lo sé, porque últimamente lo están cambiando todo el rato, a veces funciona, a veces no, a veces en vez de descuento te da puntos en la web para futuras compras, así que ya no me la juego, hay link en la descripción, pero no prometo nada. Última noticia con retraso. El Rubius vio un vídeo de Ginchu en directo desde Twitch y le dejó un comentario. Con esto, Ginchu consiguió un empujón para superar finalmente los 200.000 subs. Quiero transmitir mis felicitaciones a Ginchu, pero no te flipes amigo, porque si te fijas, en ese vídeo también aparezco yo en forma de comentario diciendo maldito Ginchu. Así que tranquilito, baja esos humos. Además, puede que el Rubius no vea mis vídeos, pero ¿sabes quién sí que los ve? Zorman, que además opina que soy un puto amo y se va a comprar el shippet. Así que tranquilito, baja esos humos. Ahora que lo pienso, le tendría que haber enviado una clave del juego a Zorman cuando leía ese comentario, pero no se me ocurrió porque soy regresado. Zorman, si estás viendo esto y todavía no has comprado el juego, avisa y permíteme corregir mi error. Eso es todo, suscribíos al canal para evitar que Ginchu se aleje demasiado y nos volveremos a ver la semana que viene. Eso no es todo, noticias sin retraso. Charditronic acaba de iniciar la campaña de Kickstarter de su juego Kidnikuneco. Link en la descripción para los que le queráis apoyar.